A todos mis amigos que están cerca y lejos, que la Navidad les llene de felicidad hoy y para siempre. Si no sabes que regalarle a tus seres queridos en Navidad, regálales tu amor. Que esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada flor en estrella, cada lágrima en sonrisa, cada corazón en dulce morada. Que esta Navidad la magia sea tu mayor sentir, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos una bendición y tu felicidad el estupendo destino de amor. Que la llegada del niño Jesús nos llene de paz y amor y bendiciones. Estos son los deseos de todo el equipo de la Más Fregona Mex. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!